Sí, gobernador, con su permiso. Violeta, confirmarte, el día de ayer sostuvo una reunión con el presidente municipal de Tecamachalco, aquí en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, y estamos avanzando en el análisis de la situación del municipio. Esto es lo que te puedo decir por ahora. Gracias, buenos días.